They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me running Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien Yo soy LuisRXD y en esta ocasión ven con un nuevo video Como ya habrán visto en el título, traigo un, bueno, no se puede llamar un top como tal Pero hice una pequeña recopilación de ciertos juegos un poco extraños, bizarros, mero locos Que se pueden encontrar en la Play Store Así que, pues, sin nada más que decirles, los dejo con el video Muy bien, arrancamos con el primero Que si, pues, no es el más bizarro, pues, si es de los más extraños Lo podemos ver a una gallina corriendo Como que la vida no valiera nada Bueno, en sí no vale nada porque no tiene cabeza La única forma de sobrevivir es tomando esas bolsitas de sangre Pero no todo es tan fácil, pues, hay obstáculos que si tocamos o topamos en ellos Pues, nuestra vida va bajando En este caso sería nuestra sangre La única forma de sobrevivir y acumular más puntos Es ir tomando todas esas bolsitas de sangre Al principio puede serse un poco, pues, verse fácil Pero a medida vamos pasando más niveles Pues, se va notando más la dificultad Este es el primero de la lista Así que, pues, vamos con el siguiente En este juego, básicamente, nuestro personaje Bueno, no es básicamente, no es que literalmente Nuestro personaje es una cabeza Y la única forma en la que podemos seguir avanzando Es pulsando la pantalla Para que la cabeza de gritos Gritos y más gritos Hay que calcular un poco el ángulo Para que la cabeza pueda saltar con el mismo impulso del aire Y, básicamente, no tiene mucha ciencia Simplemente gritar, tomar los puntos Tocar las banderas Y seguir avanzando Teniendo siempre el cuidado De no caer Y de calcular bien el ángulo Pues, lo bizarro es eso Pues, es una cabeza Haciendo nada Gritando En la nada Un fondo un poco tétrico Y, pues, por eso está en esta lista De juegos raros y bizarros Bien, en este juego encarnamos a un chico Que está en su clase de ciencias Y, obviamente, no la está pasando muy bien Básicamente, el objetivo es levantarnos Salir corriendo E ir vomitando A toda la gente que encontremos Pero, eso sí Cuidando de no topar con unos avioncitos de papel Que puede sonar extraño Pues, que pueda hacer uno todo eso Y un simple avioncito de papel Venga y te mate Básicamente, esa es la trama del juego Llegar Acumular más puntos Mientras Vomitamos a más compañeros Pero, teniendo cuidado siempre De no topar con unos avioncitos de papel Porque, si no, mueres fácilmente ¿Cómo un simple avión de papel Te puede matar, tío? ¿Cómo? 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 Y, llegamos al último juego de la lista En el que, básicamente Tenemos que encarnar A una morsa Sobre un burro Sobre un cohete Si lo sé Es un poco extraño Pero, así es la temática del juego Básicamente, lo que tenemos que hacer Es pulsar la pantalla Para no topar Ni arriba Ni abajo En todo ese largo Y extraño esófago De esa criatura Todos los niveles Son, básicamente La misma cosa Pues, hay que pulsar la pantalla Para no tocar Pero, va incrementando La dificultad Cada vez Vamos pasando más Y más Música Melody Melody Creo que es algo obvio El diseño artístico del juego Y eso lo posiciona en esta pequeña lista De juegos bizarros Raros Extraños Que se pueden encontrar En la Play Store Muchas gracias a todos Por haber visto este video Si te gustó Por favor Dale un like Comparte Y si no estás suscrito aún Te invito a que te suscribas Así hagamos crecer Esta comunidad Aún más Y si quieres Una segunda parte De juegos Bizarros Pues no olvides Dejarlos en tus comentarios O si quieres Algún saludo O alguna sugerencia De otro juego Que quieres que pruebe No olvides dejarlo En los comentarios Y sin nada más que decir Hasta la próxima Chao Chau Chau